Llegamos al final de esta mesa de lunes 1 de junio del año 2020. Vamos con los mensajes, los últimos mensajes, telegramos o tweets, a cargo de Teresa, Martín, Santiago, Rodolfo. El orden del sorteo me da así, 3-1-2-4, 3-1-2-4, así que primero Rodolfo. Quiero hacer una referencia a la situación en Estados Unidos. 75 ciudades bajo protestas, muchas violentas, con saqueos, 20 estados con estado de sitio, todo a partir del homicidio en Minneapolis de George Floyd. Claramente ese homicidio no es la causa de fondo de esta violencia que está viviendo Estados Unidos, incluso a la vuelta de la propia Casa Blanca. Es una gota que desbordó un vaso. ¿Cuál es ese vaso que fue desbordado por esa gota? Es una cuestión que requiere un análisis sociológico más profundo. Podría ser, una vez más, el supremacismo blanco, el racismo, que también ahora ha llevado a un nivel de violencia similar al que se dio cuando el asesinato de Martin Luther King. También podría haber otras causas, tal vez más vinculadas con la situación socioeconómica de amplios sectores, de varios ambientes socioeconómicos americanos, como los propios afectados por la situación, digamos, de desindustrialización de muchas regiones del país. Realmente preocupante ese nivel de violencia. 4.400 personas presas había el día de ayer por los actos de vandalismo y similares. Realmente creo que es una situación a seguir que todavía no sabemos en qué va a terminar. Bueno, vamos con Martín ahora. Comparto. Yo iba a comentar también sobre Estados Unidos. Me parece una situación grave y que pone al descubierto un trasfondo social, claramente, que en términos generales no vemos. Y le voy a agregar otra cosa que está sucediendo en Estados Unidos. Me parece también muy relevante, que es la batalla entre Twitter y Trump. Me parece que es muy relevante. Y sobre todo porque el foco suele estar en Trump. Y el foco lo ponemos en Trump. Y yo el foco me gustaría ponerlo en Twitter. ¿Bien? O sea, generalmente las empresas tecnológicas nunca han querido dar el paso de controlar sus contenidos. ¿Por qué? Porque controlar contenidos es un problema. Es una gran responsabilidad. Tienen muchas reglas. Es muy caro incluso. Es mal negocio. Meterte en qué... Para Twitter es mal negocio. O por lo menos históricamente lo era. Por lo cual siempre tuvieron una actitud de ser pro-neutralidad. Salvo cosas extremas y manifiestas. Siempre han intentado ser neutras. Bueno, Twitter dio el paso. Dio el paso y se está metiendo en un terreno que realmente no sabemos en qué va a terminar. Me parece un asunto súper interesante e importante. Ahora sí, le toca a Teresa. Digo ahora sí porque estaba levantando la mano hace un rato. Pero hoy la cosa es con sorteo. Me parece muy bien. Bueno, no me parece muy bien lo que voy a hablar. Ayer no fue un domingo negro solamente por lo que pasó con los marinos. Sino que bueno, además de que ya se hizo referencia al asesinato del árbitro de fútbol. Pero yo básicamente, obviamente me voy a referir a la monstruosidad de este varón que creyéndose dueño de la vida y la muerte de sus hijos y de su familia. Y el mejor estilo aristoteliano mató a esas dos criaturas el día del cumpleaños de la madre de las criaturas y en venganza hacia ella. Y después se suicidó, cosa que podría haber hecho antes en realidad. Haber evitado toda esta situación. Perdón, ustedes saben que yo generalmente no me refiero así a este tipo de cosas. Trato de tomar la mayor distancia posible porque, bueno, porque trabajo en estos temas. Pero que otra vez más ocurra una cosa como esta. Que otra vez más estemos en presencia de una situación como esta. Que no nos horrorice. Que no tengamos claro que estamos en una emergencia nacional con el tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia basada en género y generaciones. Y que sigamos mirando para el costado. Que los muchos periodistas, ayer en Canal 10 Carolina García tuvo que enmendarle la plana finalmente al periodista de Rocha. Que decía, yo no sé por qué pasan estas cosas. Ya van varias veces que padres matan a sus hijos acá en Rocha. Yo no sé. Un periodista no puede tener semejante nivel de desinformación y de desconocimiento de lo que sucede en nuestro país con este tema. Y en nuestro país y en el mundo en general. Entonces, yo no sé hasta cuándo vamos a tener que seguir pensando que esto es un problema de las mujeres, que esto es un problema de los niños y que esto no es un problema general. ¿Hasta cuándo no vamos a tomar las prevenciones que tenemos que tomar? Hemos dicho además que con esto de la pandemia esto se iba a volver más grave. Bueno, lamentablemente no nos equivocamos. Ayer también, antes del viernes, un varón mató a su madre también. Bien, es decir, estamos realmente, pero esto de los niños además es, por supuesto, que es lo que más nos conmueve y lo que más nos duele. Dos criaturas y este señor creyendo que era el dueño y que podía hacer con ellas lo que quisiera como si fueran su propiedad. Esto es el mismo esquema que el abuso, es el mismo esquema que la explotación sexual, es el mismo esquema de todo. Es decir, las criaturas como propiedad privada de esos varones violentos. El último mensaje, el de Santiago. Sí, la verdad, terrible. Esto que decía Teresa conmueve y obviamente la situación en Estados Unidos es un tema. Yo hago un cambio, un pequeño cambio de frente. Porque bueno, terminó de tratarse, digamos, en comisión el tema de la ley de urgente consideración y el Frente Amplio se está entrenando después de muchos años como bancada de oposición. Y mucho se había dicho respecto a la actitud. Entonces quería rescatar algunos datos, digamos, de la actitud que había tenido el Frente Amplio frente a este proyecto que tuvo montones de desproligidades del que vino, una catarata de cambios que vinieron y obviamente un montón de cambios, pero Martín Valcorva señalaba por ahí unos pequeños datos, digamos, de la actitud que creo que son importantes señalarlo. Digamos, voy a resumir dos, tres tuites. Igual está en mi cuenta retuiteado por si alguien quiere mirarlo o en la de Martín Valcorva. Pero de los 500 artículos, 85% tuvo cambios. El 10% de los artículos originales fueron eliminados. Y el Frente Amplio, o sea, votó el 46% de los artículos, de los cuales el 84% de esos 46%, digamos, de esa casi la mitad de los artículos que acompañó el Frente Amplio, tuvieron modificaciones, entre otras cosas, por el trabajo que hizo la bancada del Frente. Y Valcorva señalaba, y yo comparto, que pese a no compartir el mecanismo del gobierno, el Frente tuvo un posicionamiento responsable y constructivo en este marco, digamos, donde además las urgencias que estaban arriba de la mesa eran otras. Y como a veces eso no sale de esta manera tampoco en el medio de la crispación, me parece que los datos objetivos respecto a los temas ponen un poco, digamos, arriba de la mesa cuál ha sido, digamos, el posicionamiento en este bautismo de fuego, digamos, de la oposición que empezó a tener en la primera comisión que trató el proyecto de ley de urgente consideración y que obviamente es una película mucho más larga. Martín Bueno, Teresa Herrera, Rodolfo Saldain, Santiago Soto, gracias por acompañarnos en otra tertulia, esta vez en lunes, esta vez en primero de junio de 2020. Creo que había ahí algún intento por responder, ¿no? Rodolfo estaba con algo para decir, pero vamos a tratar de que en los telegramas no haya debate. ¿Qué decías, Rodolfo? Creo que estamos valorando lo que es la actividad parlamentaria propiamente, ¿verdad? Que de pronto nos habíamos desacostumbrado a ver que en el Parlamento hubiera cambios importantes y creo que es muy bienvenida, digamos, ese nuevo rol del Parlamento. Queda para analizar más a fondo, sí. El trámite que viene teniendo, lo que pasó en los últimos días con la ley de urgente consideración. Pero nos despedimos, nos reencontramos en la próxima tertulia, les parece, dentro de unos días. Eso mismo. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bien. Chao. Chao.